Me llamo Alba Lucero García Fajardo, soy la líder de la experiencia significativa ética del autocuidado en la escuela. Soy docente orientadora de la institución educativa José Antonio Galán, ubicada en el municipio de Yumbo. Con esta propuesta educativa soñé desde mi lugar como orientadora escolar, lograr una convivencia en la que los miembros de la comunidad educativa vivamos en armonía consigo mismos y con los demás, poniendo alas a la imaginación. La metodología implementada en esta experiencia se basa en la perspectiva del arte como movilizador del ser, en donde el centro es el estudiante con su historia, con su imaginación, con su intención y responsabilidad respecto a su aprendizaje y ser. Me llena de orgullo el contribuir a generar placer por la lectura de textos literarios como cuentos, poesías, mitos y el fortalecimiento de la escritura mediante los talleres de cuento, los festivales de poesía, el picnic literario y el club de lectura. Favorecer el desarrollo de procesos resilientes fundamentales para el logro del bienestar en ser y de modo paralelo el fortalecimiento de la autoestima. Y el poder contribuir al desarrollo de la empatía en tanto eje fundamental de la convivencia. Un saludo desde el corazón a los estudiantes, a los padres de familia, a los profesores, a los directivos docentes, a los administrativos y a mis compañeros orientadores de todo el país, quienes vivimos nuestros roles respectivos con pasión y como una misión para hacer de cada territorio y de Colombia un mejor escenario para las nuevas generaciones en el presente y para el futuro.